¿Cómo es posible que en medio del dolor, en medio del luto de muchachos asesinados por la guardia, por los colectivos, por la policía, usted bailando en una tarima, usted hablando con unas vacas, yo realmente no le río esa gracia, yo creo que usted está actuando mal, pero yo quisiera también dirigirme a usted, guardia nacional, a usted oficial de nuestro ejército, de la guardia mejor dicho, o a usted oficial de policía, usted no aprendió en la academia militar ni en las escuelas de policía, a usted no lo llevaron allí ni le enseñaron a maltratar a la población, no le enseñaron a ofender a la población ni asesinarla, a usted lo capacitaron para cuidar de la seguridad del país, del orden interno de Venezuela, no oiga instrucciones, no atienda instrucciones que lleven a maltratar a la ciudadanía, a lastimarla, y mucho menos a quitarle la vida, a crear condiciones de hostigamiento, esa no es la Venezuela que queremos. Y lamento pues los excesos, lamento el lenguaje violento, hay gente que tiene vergüenza de ser moderado, hay gente que se solaza en el lenguaje agresivo, yo no comparto eso, el país requiere regresar a la normalidad, vivir en un país normal no quiere decir que no tengamos la mística para reclamar y que no tengamos la garra para luchar, necesitamos un país normal, necesitamos un país donde la pena por manifestar no sea la muerte, lo necesitamos con urgencia. Así que como venezolano, como padre de familia, sumo mi voz a muchas voces, a muchísimas voces, que quizás no tienen la oportunidad como yo de hacerlo por este medio, para pedirle a los policías, pedirle a la Guardia Nacional, a sus efectivos, que son gente de pueblo, que son ciudadanos como nosotros, que no se hagan cómplices del autoritarismo, que no se hagan mandaderos de la violencia. Se los pido en nombre de Venezuela. ¡Gracias!